Estaba para aquel que vende al hermano por dinero Estás dispuesto a cortarte como canicero Que tus espaldas te destrozan en pedazos Y si te ven la cara te saludan de abrazo Eso mismo dicen ser de tu corillo Y si te duermes se atreve a quitarte hasta los calzoncillos Lo siento si al final de todo te quedo el anillo Y disculpa si mi espalda le hizo daño a tu cuchillo Digo, uh, uh, uh Si te preguntan si me han visto por ahí, por ahí Dile que no, 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 no Que ha agarrado un nuevo rumbo Dile, dile, dile that I'm gone ¿De qué me fui, qué me fui? Que la calle ya no es para mí That I'm gone, en el lugar donde fui Que tú también puedes ir That I'm gone, gone Ya no necesito, necesito Hacerle caso a las cosas que de mí han dicho Y lo dije y vuelvo y te lo repito De que me vale tenerlo todo y no tener a Cristo Tú con el bolsillo lleno Pero con el alma vacía Recuerda que hay una bala sin nombre Que te toca sin simpatía Cuando te llegue el momento Cuando te llegue tu día Ahí no te salva ni el chapulín Ni la vela que prende tu tía Si te preguntan si me han visto por ahí, por ahí Dile que no, 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 no Que ha agarrado un nuevo rumbo Dile, dile, dile that I'm gone Y que me fui, que me fui Que la calle ya no es para mí That I'm gone Y en el lugar donde fui Y tú también puedes ir Si te preguntas ¿Por qué la calle está como está? ¿Por qué hace falta el amor? Y sobra la soledad ¿Por qué veo los corazones cada vez más fríos? Y nadie ayuda al prójimo Estoy enfocado en lo mío Parecen sabios Calculando fríamente sus pasos Si Jesús en la ecuación Planeamos para un fracaso Vida o es un desierto Tienes seca, lo siento Y Jesús es agua viva Ven y llena tu vaso Voy a decirle la verdad Duelas a quien le duela Prefiero regresar a los tiempos de mi abuela ¿Por qué será que la violencia entró a las escuelas? Será porque estamos dejando a Jesús afuera Dile, dile, dile Si te preguntan si me han visto por ahí Por ahí, dile que no Dile que no Que ha agarrado un nuevo rumbo Dile, dile, dile that I'm gone Y que me fui, que me fui Que la calle ya no es para mí That I'm gone Y en el lugar donde fui Y tú también puedes ir That I'm gone N.I.K.O N.I.K.O TNT Hit it Que yo me fui, yo me fui Que yo me fui, yo me fui, yo me fui